¿Qué vamos a hacer con nuestros abuelos? ¿Qué vamos a hacer con nuestros padres, con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con nuestra casa? Si me preguntas qué tengamos que destacar en esta administración, en estos dos años de trabajo, te diría, primero, que Apodaca, como hogar, como nuestro gran hogar, no está igual que antes de Huracán antes. Hoy está mejor, porque fue gracias a esa área de oportunidad en la que dejamos de tener vados para convertirlos en puentes, en grandes puentes. Hoy nuestra ciudad se encuentra en reparación todavía. La reconstrucción de todos los daños ocasionados, o se ha reparado, o está en proceso de construcción, de reconstrucción. No hay ningún problema que haya generado huracán que no sea resuelto o esté en proceso. El reto más importante, y lo he dicho con mucha frecuencia, es que tengamos bienestar. Y para tener bienestar necesitamos empleo. Por eso yo les tengo más miedo al desempleo que al crimen organizado. Y nos pusimos a trabajar con nuestros empresarios de la mano, haciendo convenios y dándoles facilidades para que siguieran invirtiendo en nuestra ciudad. Ya dos años de gobierno, no solo recuperamos las 20 mil plazas que habíamos perdido, crecimos 14 mil más, 34 mil nuevos empleos tuvimos en lo que va de esta administración, 70 nuevas empresas, 35 americanas, 14 nacionales, y el resto son asiáticas y europeas. Empezamos con la depuración policiaca y nos tomamos de la mano de las fuerzas federales. Fue uno de los primeros municipios que trabajó de forma coordinada con ellos. Y hoy, después de haber depurado el 90% de nuestros policías, de tener en nuestra ciudad a más de 300 elementos de las fuerzas militares, de contar con un destacamento de la policía federal, nos podemos sentir orgullosos. Apodaca sigue siendo el mejor lugar para invertir. Para atacar el origen real del problema de inseguridad, nos fuimos al meollo de los otros. Ya se estaba en darle oportunidades a nuestros jóvenes. Y lo atacamos a ellos, no con armas, no con el ejército. Lo hicimos con educación, con deporte y con cultura. A dos años de gobierno, yo creo que hemos trabajado fuerte. Si hay cosas que me faltan por hacer, hemos cumplido. Hemos trabajado muy fuerte. Y tengo una satisfacción de haber dado el mayor de mis esfuerzos para completar los proyectos que hasta este momento tenemos.